Hola que tal amigos, bienvenidos a TutorialesZuringa.com El día de hoy les voy a enseñar como poder instalar el Viver de forma gratuita en nuestra PC Ya sea Windows o ya sea Mac Para ello les voy a dejar este link de esta publicación El cual vamos a ingresar a la siguiente página Ahí está Y vamos a descargar el programa para el emulador y emular Android Y poder desde ahí instalar Viver Lo único que tenemos que necesitar Aparte, pues bueno, ahorita les explico Vamos a descargar ya sea para Windows o para Mac Dependiendo la versión que nosotros queramos del sistema operativo Entonces vamos a descargarlo para Windows Y si, mientras descarga les voy explicando Lo único que necesitamos es un celular El que sea, que pueda recibir mensajes que esté activo Para recibir el código de activación Principalmente pues ese es el punto que necesitamos Y pues ya Conexión a Internet Bueno, ahorita ya se está descargando Lo voy a hacer un poquito más rápido Si tiene algún problema o O Alguna duda pues bueno Vayan pausando el video Para que lo puedan ver lo que voy haciendo Bueno, vamos a ir al archivo descargado Vamos a aceptar los términos Bueno, los permisos del sistema Y pues bueno Ahorita nada más resta esperar al instalador que continúe y termine Vamos a darle a continuar Instalar Bueno, vamos a dejarlo así Para que Bueno, en este caso ustedes si los activan Pero como yo ya lo instalé anteriormente Pues yo no quiero que Que me guarde las configuraciones o notificaciones anteriores Sino que Continúe de una Instalación limpia Para que Podamos Instalarlo de Sin ninguna forma Y lo haga igual con ustedes Bueno, continuando con la instalación Ya solamente restar que Termine la instalación O una vez terminada Va a Iniciar el programa Y ya vamos a poder utilizar el El emulador de De Android Bueno, que hay otra Resaltar que también podemos bajar Diversas aplicaciones de Android Y poder Utilizarlas en nuestra computadora Ya sea juegos Utilidades de Android Básicamente pues Todas las aplicaciones El WhatsApp Yo estoy en decisiones de prueba Espero pues Poder liberarlo con este emulador Y poderlo tener en el sistema Pero pues bueno Ya lo pude activar Pero son cuestiones de los contactos Tener que checar Como agregar los contactos Bien sin ningún problema Y poder Utilizar esos contactos Que agregue Para Utilizar el WhatsApp En el caso del Beaver Pues si tiene algunos problemillas Con los contactos Pero No es gran cosa Así se puede utilizar Se puede hacer llamadas Por medio del micrófono Yo utilizo el ADM Pero Pues no hay No hay ningún problema Que tengamos Que O que nos impida Que no utilicemos El programa Beaver Bueno Ya estamos aquí Y ahorita pues Bueno si me Paso las Una de las opciones Anteriores Bueno Vamos a hacer Algunas otras cosas Les voy a explicar Bueno nos vamos a ir ahorita A la App Store Que está en esta parte Que está aquí Y vamos a ir a la presión Que dice Uno Móvil Que es como una Móvil market Entonces Ahorita ya me está dejando Entrar Porque yo ya me registré Se tienen que registrar Una cuenta de Google Y Poner su usuario Contraseña Y el teléfono Pongan de preferencia El teléfono Que van a utilizar Con el Para activar Beaver Bueno Yo ahorita ya ingresé Solamente hay que buscar Beaver Beaver Y Bueno Una vez buscándolo Hay que instalarlo Esto ya está instalado Lo voy a desinstalar Esto no lo tienen que hacer Por cuestiones de seguir El proceso Bueno Van a buscar Beaver Le van a poner descargar Y Bueno dice que está iniciando La descarga Si verificamos Se está descargando Sin ningún problema Ya descargando Pues vamos a darle click Y Instalar Ok Entonces pues van a ser Su usuario de Google Se registran Ponen Usuario Contraseña Correo Correo alterno Una pregunta Responden a esa pregunta Y pues bueno Ya pueden descargar Sin ningún problema Desde Mobile market Vamos a ponerla a abrir No sé si me aparece configurado Bueno en este caso No me aparece configurado Es lo que yo quería Bueno Vamos a seguir utilizando En este caso Vamos a utilizar El teléfono viejito Sin que utilicemos O el que sea No pongan El mismo teléfono Donde ya tiene activado En este caso Yo tengo Un iPhone Y lo ya tengo activado Con otro número Si lo ponen Se va a desactivar En este caso mío Se desactivaría En el del iPhone Y se activaría En el de la computadora Pero lo que no queremos Es eso Es tenerlo activo En los dos Entonces hay que buscar Otro celular O que alguien Una persona más Se los preste Bueno Vamos a ponerle que sí El teléfono 95 Ok Como es un teléfono Como utilizo Pues no hay ningún problema Dice que se va a enviar Un mensaje Bueno hay que esperar Se tarda un poquito En que nos llegue El mensaje En este caso Pues ya no sé Ya no me mandó El mensaje Es todo un rollo Porque Yo ya lo tenía Activado anteriormente Con el mismo número Entonces pues ya me mandó La misma configuración El problema Es que no se instala Bien este programa Para que Les pueda ayudar Vamos a ver Si lo podemos Desactivar Esta cuenta Si no hay ningún problema Después de poner El número Pues solamente hay que Hay que poner El El código de activación Que te manda El Proveedor de Viver O bueno En este caso Viver Nos manda el número De activación Y ya Esperemos a ver Si me desactiva En verdad que me envían El mensaje Que es lo que quiero Checar con ustedes Si una disculpa Por Por no tener Al 100% Para hacer Los mismos pasos Igual que ustedes Pero Pues bueno Hay que probarlo Primero Para que no tengamos Ningún problema Ahorita Ya solamente Falta que me Que me llegue El código Hay que esperar Alrededor de 60 segundos Y tiene que llegar Un mensaje Al celular Que nosotros Proporcionamos Hay que esperar Un momento Por lo que nos tardan Los 60 segundos Pero pues Pues bueno Esperemos Tampoco no quiero Pausar el El video Para que esté continuo Y Ustedes puedan En verdad verificar Que pues se está haciendo Todos los pasos Ya que pues Luego hay Montajes Y todo ese rollo Porque Que la verdad pues Pues ni al caso Ya no se activo En ese caso Al menos activo Solo tenía que haber Llegado el mensaje Sin ningún problema Pero Yo le puse ahí El de Si no se agarraba Pues que me mande Que le diera un click Ahí tienen que marcar En un momento Entonces Esperemos Ya se tardo Ya se tardo Un poco Vamos a regresar Regresamos Vamos a hacer de nuevo El proceso 55 40 85 65 39 Ok Voy a pausar A ver si voy a pausarlo Para que No se alargue tanto el video Bueno Lo está marcando Ya esperé un poquito Aquí en esta parte Entonces Vamos a recibir la llamada Y bienvenido a Y bienvenido a Viber Su código que Ustedes son Dos Seis Cinco Ocho Una vez más Su código que Acceso Mirar es Dos Seis Cinco Ocho Para completar la instalación Vuelve ahora Y solicitar este código En Viber Bueno Hola Y bienvenido a Viber Su código que Expreso es Dos Seis Cinco Ocho Una vez más Su código Bueno Si pudieron escuchar Se tardo un poquito Vamos a ver lo que hice Si en un momento No les llega El mensaje Se van a ir a 60 segundos Y van a esperar aquí Hasta que les de Bueno Se van a esperar aquí Y van a poner Spanish Y GetCode Para que les de El código de activación Ya bueno A mi ya me proporciona El número de activación Pues si fue un poco tardado Eh Sigue grabando Ok Fue un poco tardado Pero pues bueno Hay que tener paciencia 26 58 Ok Vamos a darle continuar Y pues bueno Ya me se proporciona Tu nombre Vamos a ponerle Luis Guardar y listo Específicamente Pues bueno Ya lo activamos Ya lo tenemos aquí Sin ningún problema Hay que Bueno Lo quiero checar Con Con el iPhone Para que puedan Eh Pues en verdad Checar que Que funciona Que no es algo Que pues se está inventando Aquí ya había hecho Unas llamadas Vamos a hacer La primera prueba Les voy a marcar Directamente del iPhone Ok Vamos a ver Me está mandando Una llamada normal Espérame Vamos a hacer 55 20 20 29 39 Bueno Ahí está Estoy marcando Y vamos a contestar Ya he contestado Y me encuentro Me encuentro Con el Beaver Bueno Ahorita no pueden Ustedes escuchar Porque pues bueno Tengo el El iPhone Voy a ponerle La computadora Si 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 Pues bueno Prueba de Beaver Bueno Conecté un poco Los auriculares Y pues bueno Ahorita ya Podemos checar Que podemos hacer La llamada De aquí Pero también Podemos recibirla Del Beaver Me voy a marcar Ahora de Del Beaver Para que ustedes Lo puedan Checar Llamada gratis Estoy marcando Desde el iPhone Y me marca Que pues tengo Una Una llamada Entonces pues Solamente hay que Aceptar Aceptarla Y pues ya estamos Hablando Otra También podemos Mandar mensajes Voy a mandar Un mensaje Desde El iPhone Voy a mandar Un hola Aquí tengo El hola Estoy En la Computadora Vamos a darle Enviar Y si escuchan Me están llegando Los mensajes Al celular Ok Y así Constantemente Pues obviamente Hay que checarlos Las personas Ya nos van a poder ver Y podemos estar Utilizando El Beaver Pues prácticamente Pues esta es la parte En la que podemos Utilizar el Beaver Tanto en llamadas Y mensajes Pues espero les haya gustado Una disculpa Por todo el inconveniente Que tengo Pero bueno Lo que se logra Es llegar a este punto Donde se pueda Utilizar Y pues Cualquier duda Pues estamos ahí En el canal Por favor comenten Si les gustó Una manita hacia arriba Y no olviden suscribirse Porque vamos a estar subiendo Más videos De Pues bueno Espero subir el de Whatsapp Poder encontrar la forma De instalarlo Pero pues también Más videos De programación C Sharp Java Entonces pues ahí estaremos Hasta luego Y Les dejaré el link En los comentarios Bye bye